Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más nativas que eso es mío, un par de bloques y vicios Ya estamos bailando a la disco, muchas montañas como bien de arisco Mujeres más nativas que eso es mío, mucha falta, mucho chiste Llegamos a romper luz, siendo bien elegante La disco se desplandece cuando brillan los diamantes Dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca Si nos venga estando pa' acá junto a Daddy, vamos a romper la disco La que vi en mi zona, reuniéndola con Pico Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con tú Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con tú La gata quiere gallego pa' que le dé conto Y si te guillen payaso, pues te pasa muerto La gata quiere gallego pa' que le dé conto Y si te guillen payaso, pues te pasa muerto Seguimos encendido, la gata quiere fuego Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego Seguimos encendido, la gata quiere fuego Poco es bandera, mami, y después nos vemos Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party Papi Alca, Mr. Kachancari Siempre activo, no me gustan las pali con un flow más puro que el perico de Cali Ya no me cabe aún soy yo más en el pasaporte Cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte Le damos duro al que se ponga torpe Un letazo, patra, martillazo y golpe Y estamos duros, no jugamos Contamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte, socio Sin ir al ching, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing Que estoy mal, socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando Llegué, luna y luna llena y salimos a casa Aú, digo el sensor llena, quedamos todos pa' allá Entra por como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó Oh, 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 oh Rapi, hola que están vienen y se pegan, no se sabe quiénes son Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que ese mío Un par de flores, mi visión Aú, ya estamos buen la disco Mucha botella como bien de alisco Y aquí mucha falta, mucho chiste No sé cómo la famosa que haya visto Aú, ya me hizo un patrofueba pa' romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Aletti Como bailas tú, así es que me calientas Me son su peso que en mesa me engamenta Ando con la ría, el mago pues inventa Con que busca pone gringo en mil puntos cuarenta Los mando con el cangri y el dueño de la imprenta Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, fuego, fuego caliente Les metemos Sienta la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo Les metemos, la hacemos, canto los sesos Los lobos Gringo, cómete Abra cadabra y doble lomo Me encanta la forma en que yo te sobo Y al frente de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo Lo rompe discoteca, ahora se llaman los lobos Estamos encendidos, el que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzados y lo remato en el piso Chico, ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, baby, la casa para la disco Con los good fellas, mucho, mucho bros y treinta botellas Una once cush, la fumo completa Masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo Yo si la perreo, pa' que siente el tronco Y me hago el loco, pinche como Randy Johnson Combi, quete fuerte, homie, what you think Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunden y te meto el clip Y cuando ves el flash, no la cámara clip El capitán del equipo, John Devin Gero Quela con la torta, Alex Rodriguez A mí no me tocan, me voy por encima Que hacen el check como una bro by Hiroshima Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que ese mío Un par de flores y vicios A ver, ya estamos bailando Muchas botellas como bien de arisco Y al fin, muchas pardas, mucho chistro Sé que sé cómo más cambrón que salga visto A ver, ya estamos bailando Un par de parís que se desbordan Hasta la Jardy abusa la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pero cuando la vean, la identifiquen A ver si son bravos y le derriten Ellos dicen que me faltan Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina en micro Y el productor se trancan Ella me dice demonio, dame duro en la pista Para caminarme los ojos como el exorcista Dale rico y con odio, bájala más lento Yo llego a la disco, me paro en la esquina Y parece que estoy en el centro del momento Tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por Noticentro Tengo mensaje pa' tu combo Prende el celo y ponle el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y ustedes se gagan cuando el mago les manda por Twitter Tengo mensaje pa' tu combo Prende el celo y ponle el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers El combo del caeda Sale el demonio tiburón y se esconde El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tú puedes cloniarme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculiar Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la Nazi De nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos Si, si, me han hablado de ti Ti tiene nombre y apellido a quien Mister Buja de B, B, B B, soy el rey de los views Tú, me, por las canciones vi que no Sobrepasan mis previews con mis carros new Por el avenue voy gritándoles dos en mi dios So fuck you Yeah, nah, la flota bien activa De Ferrari Cadillac Con mafulet de girar Somos en la calle de la autoridad Siente el peso de mi voz Con Chivete llego el boss Pa' los vines soy veloz Y en la tarima ven you ross Tu combi no vale ni un penny Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis De Europa a Sur, América y USA Nestea el disco duro No quiero hasta mi game Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Júbal de flores mi vicio Ya estamos bailando disco Muchas botellas como bien nariz J.I.B. Mucha falda, mucho chisto Que se coma Macamón que salga visto Again Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for Life The Most Powerful Rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento ¿Cuándo lo vas a entender? Prestige Los de la NASA